hola qué tal bienvenido a nuestro canal un ratito con ché hoy vamos a hablar sobre el esparro, bueno más que hablar pues vamos a hacerlo, vamos a cocinarlo, vamos a cocerlo muchas veces vemos esto en el mercado y muchas veces no nos atrevemos ni a cogerlo si nos gusta pues lo compramos en conserva y bagayutas que están riquísimos también entonces lo que vamos a hacer es prepararlo, hacerlo aquí en casa y disfrutar del termonétrico más rápido es súper fácil, lo único que tenemos que hacer, si uno lo compramos en el mercado es lavarlo yo lo tengo lavado, lo he puesto aquí en esta fuente y luego comenzaremos a lo que es el pelado vamos a quitar todo lo que es estos nudos, estas fibras que es demasiada fibra y después va a endurecer lo que es el esparro lo que queremos es que salga un esparro fino, entonces lo que haremos será colocarlo por la parte de la yema los dedos, ponerlo a esta altura como 2 centímetros y luego con un pelador, el típico pelador de papas lo que vamos a hacer es ir quitándole ese exceso de fibra para que ahora cuando lo vayamos a guisar nos salga el esparro perfecto, bueno, entonces sería una cosa así, es muy fácil y una vez que lo hayamos ya quitado todo ese exceso, pues lo ponemos aquí en el agua bien, nosotros porque lo que no queremos es aburrir, yo en lo que voy cortando, voy pelando todo lo que son los esparragos lo queremos en el agua, bueno, así que bien bueno, pues ya los tenemos peladitos, bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer es quitarlo de aquí de la vuelta y lo que vamos a hacer a continuación es cortarle la parte de acá del tallo ya, bueno, cogemos los esparragos, los ponemos todos así bien alineados ahora sí, las puntitas todas juntas y más o menos vamos a partir como unos 3 centímetros más o menos eso, bien y lo vamos ahí, poniendo a un ladito y aquí no, esta parte de aquí atrás que es madura y estamos más con el contacto de la tierra pues lo vamos a eliminar bueno, perfecto uno más, vamos a ponerlo por aquí eso, bien pues ahora lo que vamos a hacer, esto es muy sencillo vale, solo vamos a necesitar limón y sal y agua lo metemos por aquí nosotros, lo que hemos hecho y enviando el agua una ebullición no demasiado fuerte yo lo tengo al 5 porque lo que no queremos es que esto se rebate demasiado y le vamos a poner a continuación los esparragos con un poquito de sal y había dicho de limón pero yo no lo voy a hacer con limón porque yo tengo un amigo que es navarro y me dijo que le pusiera un poquito de azúcar y le voy a hacer caso vamos a ver cómo va vamos a ver cómo va que introducimos los esparragos en el agua libriendo los esparragos en el agua libriendo lo vamos a ver ok a continuación le pondremos la sal y ese piste de azúcar que yo les había comentado de mí se quedó espectacular o vamos a hacerle caso, a un poquito más de sal, también me gusta, la sal es al gusto, ¿vale? bien, entonces lo que vamos a hacer, fijarse como está esa agua calentada, vamos a ir tapando los espárragos, y yo había pensado, para acompañarlos normalmente, pasa por aquí se llama, normalmente lo que se suele hacer es, con un chorrito de aceite, o también una mayonesa, y voy a aprovechar, hacer una mayonesa, también podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer, hasta una holandesa, no habría ningún tipo de problema, a mi me encanta tener una holandesa, pero, hay personas que se les resiste, lo que es la mayonesa, y vamos a hacerle un truquito, para que no se les resiste más, lo que es la mayonesa, ¿de acuerdo? entonces, por aquí, para la mayonesa vamos a necesitar, aceite de oliva, limón, o vinagre, se puede decir lo que más guste, un poquito de vinagre, por supuesto, un huevo, y también vamos a coger, pimienta negra, y sal, que la tengo por aquí, bien, muchas veces, nosotros lo primero que hacemos, es poner siempre el huevo, y luego le añadimos el aceite, yo le voy a dar un truquito, para que esto siempre se les quede bien, y no se les corte, y es que en el mismo huevo, primero vamos a poner el aceite, en lugar de hacer el huevo primero, vamos a hacer totalmente al revés, ¿vale? entonces, con el aceite ya ahí puesto, cogemos al huevo, le ponemos ya la sal, ya le añadimos, la pimienta, y, a continuación, vamos, y lo vertemos, ¿vale? hacemos esto, el huevo se sumerge, no se rompe, porque está el aceite, eso es ideal, y lo que vamos a hacer ahora, es, poner la batidora en marcha, vamos a ponerla en marcha, ponemos aquí, enchufamos, ¿vale? importante siempre, y esto es, vamos, la clave, cuando pongamos la varilla, ponela encima del huevo, hasta abajo, ¿vale? cogeremos el vinagre, y lo verteremos, por una de las paredes, para que no rompa, ¿vale? una vez puesto el vinagre, procedemos a hacerlo, y lo que vamos a hacer ahora, es, darle bien al fondo, y vamos a ir, hacia arriba, poquito a poquito, y bajando poquito a poquito, y subiendo poquito a poquito, nunca sacar la varilla del aceite, hasta que no esté totalmente ligada, y comenzamos, vamos a probar el cambio, vamos subiendo, ese sonido, el sonido es que se está haciendo, subiendo, bajando lentamente, sin sacar la varilla, y ahora sí, como ahora sí, como ahora sí, como eso que sí, ya está ya con la rodilla, y va aquí, y va aquí dentro, ya está ya, ya está ya, cuando ya está ligado, entonces ya está, hacemos esto, tenemos aquí la mañarikis, dime la textura que he cogido antes, cuidado la textura que he cogido antes, pregunta, Production 5, con un sabor tremendo, bien. Vamos a amasarla ahora, para que veamos un poco la presentencia que queda. Y esto es lo que luego nos va a acompañar al espárrago una vez que esté cocido. ¿Cuánto tiempo lleva un espárrago? Interesante pregunta. El espárrago lleva un tiempo irregular. ¿Por qué? Porque depende de lo fresco que esté el espárrago, o sea, antes o después. Yo recomiendo, si es fresco, ocho minutos y luego dos minutos o tres en reposo con el agua de caliente y luego sacarlo. Pero lo principal es, cogemos un palillo y por el grueso del tallo, cuando penetre, está hecho. Y ahí, eso es una prueba inequívoca de que está perfecto. No nos podemos pasar tampoco, porque si nos hace demasiado, no valdría. Entonces, nos vemos en un ratito, ¿vale? Y presentamos el plato. Gracias. Bueno, pues creemos que esto estaba correcto, o sea, estuvo sus ocho minutos de rigor. Hemos cogido y lo hemos dejado descansar en esa agua caliente tres minutitos más y vemos que esto entra como una mantequilla. Como una mantequilla. Entonces, lo que hacemos ahora, hemos colocado un papel absorbente en esta fuente para quitarle el exceso de oro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar, la verdad es que los espárragos tienen una pinta extraordinaria. Fíjate, fíjate en la yema, ve ese color que tiene, espárragos totalmente blanco, con esa puntita, con esa yemita amarillenta. Esto es un plato de lujo, de lujo. Yo los consumo mucho también, cuando no hay temporada, por supuesto, los consumo en conserva. Y me encanta, por verdad. Yo también, antes no lo comenté, también, aparte de que muchas personas, que bueno, que con un chorrito de aceite tienen. La vinagreta es extraordinaria. En general, pasemos a la vinagreta, porque ya aquí nos hace una vinagreta. Es súper sencillo. ¿Ven? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Te gusta? A ver si. A ver si. Bien, madre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, con este papel absorbente, que ya está absorbiendo toda esa agua. Hay que tener en cuenta, de que el espárrago, en sí, el 90% es agua. Entonces, como se hace con esta agua, pues lo que hacemos es, quitarle un poquito, que ya él dentro tiene su propia agua. Vale. Bien. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya emplacamos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a coger una pieza, y procedemos a elaborar. Ese es lo que hemos hecho antes. … a ver, fijarse cómo está esto, todo está que vamos a masajar un poquito, mi madre vaya plato vaya plato, y cogemos y hacemos esto, evitamos un poquito aquí, al gusto, evitamos el platito para que se vea bonito, aquí tenemos unos estupendos espárragos de nominación de origen navarra, listo para comer, yo hoy la recomendación para este platazo, es un vino, se llama Pago de Circus, es un Chardonnay, y no solamente es un vino de navarra, es un vino blanco, porque quiero yo un vino blanco, porque ya los espárragos, pues ya tienen sus ciertas perezas, y lo que no queremos es que eso ligue con los taninos de un vino tinto, entonces lo que le vaya bien es un vinito blanco, entonces pues mi recomendación es este vino de escuchar el canal como estaba diciendo, Pago de Circus, y aprovecha, muchas gracias por todos los likes que nos están dando, no les interesa, vale, y suscribíos, chao, hasta otro ratito con Charlie.